Estos chips de calabacín quedan adictivamente crujientes y ligeros, y es que si hacemos bien la fritura no quedan nada aceitosos. Y bueno, aunque ya sabes que no suele tirar mucho de frituras porque a veces no me sientan bien, la verdad es que me chiflan y es importante tener una buena receta en el repertorio. Para el rebozado de hoy uso harina, pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo y una pizquilla de sal. Y para conseguir una masa ligera utilizo agua con gas muy fría. La mezclo lo justo ya que repose en la nevera una media horita. Mientras preparo el calabacín, quesalo y dejo que sude para que luego quede más tierno una vez frito. Pasado el tiempo de reposo ya podemos preparar el aceite para freír. Es el momento de ponerse el delantal y una vez el aceite esté caliente, idealmente a unos 180 grados, ya podemos pasar a freír el calabacín secado previamente y rebozado en tandas. Es tan ligero que flota, por eso les doy la vuelta a media cocción. Y como último paso solo quedará escurrirlo bien sobre papel absorbente y servirlo con la salsa que más te guste.